Hola amigos, hoy traigo un ritual con vela, pidiendo por la paz del planeta. Dicen que los amigos se conocen en las malas, porque las buenas sobran. Todos sabemos que en estos momentos, tan apremiante para todos, hay que contribuir de la manera que cada quien pueda hacerlo. Por eso hoy, pongo un granito de arena como una forma de compartir y ayudar a los que más lo necesitan. Aunque hace varios días lo he estado haciendo, hoy le comunico oficialmente que todo el que quiera consultar conmigo puede hacerlo, solamente dando una donación de acuerdo a sus posibilidades. Sé que hay quienes puedan pagar una consulta completa, de una hora. El que desea hacerlo, puede seguir haciéndolo como siempre. Pero el que no puede pagar, puede hacer su donativo y consultar y hacer sus preguntas sobre tarot, péndulos, mensajes angelicales, orientaciones atrológicas, rituales personalizados, terapias alternativas, dejo sobre Feng Shui, consultas numerológicas, velas personalizadas, mensajes de los sueños, etc. Solo tiene que comunicarse conmigo a mi correo electrónico o en cualquiera de mis redes sociales. Debajo del video, le dejo la información de contacto. En estos momentos, la tienda Micaela Chau Story está cerrada para fines de actualización y apreciación de algunos de los renglores, pero pueden solicitar sus amuletos, talismanes o cualquier de los productos propios de nuestra tienda y con gusto te lo enviaremos lo solicitado. Hoy aprovecho para traerle, como les dije anteriormente, un ritual para sanar a la Madre Tierra, ya que debemos, para poder avanzar, debemos sanar juntos. No solamente, no solo físicamente, sino también de manera espiritual, comenzando a evolucionar, sacar, sanar y liberar. Sabemos que nuestra Madre Tierra necesita sanación, luz, reconciliación de parte de cada uno de nosotros y vamos a pedir luz y sanación para nuestra Madre Gaya. Usando el poder de la visualización, vamos a concentrarnos y a pedir por nuestra Madre para que por medio de ella logremos la luz, la paz y la armonía que tantos necesitamos. Los materiales que vamos a necesitar para esto son siete velas blancas de cualquier tamaño, aceite mineral, alumbre, hisopo, aceite de rosa, aceite de gardena, azúcar y agua bendita. Cuatro cuarzos con blanco con punta. Lo primero que vamos a hacer es preparar el aceite para poder cargar la vela, uniendo siete gotas de aceite mineral, una pizca de alumbre, una pizca de hisopo, siete gotas de aceite de rosa, siete gotas de aceite de gardena. Luego que tenemos el aceite ya preparado, procedemos a limpiar la vela, comenzando desde la base hasta el pavilo, utilizando el agua bendita y diciendo lo siguiente. Yo soy quien corta, quita y retira todas las malas energías que estoy adquiriendo desde tu creación hasta llegar a mis manos. Esto lo hacemos tres veces, humedeciéndonos la punta de los dedos con el agua bendita para pasárselo a la vela. Luego tomamos el aceite ya preparado e impregnamos la vela para cargarla. Esto se hace desde el pavilo hacia abajo. Visualizamos el planeta Tierra envuelto en una luz brillante que sale de los cuarces. Luego se enciende la vela y se pide a la grandiosa madre que envuelva el planeta con su manto de luz, amor y paz. Se deja terminar las velas. Se usa una vela para cada día. Por eso es que el ritual es durante siete días consecutivos. No olvidemos que la mejor sanación es la que hacemos en conjunto. Por lo tanto, vamos a sanar al planeta y al mismo tiempo lo hacemos nosotros mismos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones cuando suba nuevos videos. Si deseas comunicarte conmigo, en el enlace del video te dejo la información. Te deseo paz, luz y alta vibración. Gracias por visitar mi canal. Gracias por visitar mi canal.